Por arriba, por arriba, yo te diría que te pido de tribunos Y al volante de una nave me veía, no se une de esa vida Por 35 por los dedos, una noche con las ruedas ya te diría Y así me ves, 2, 3, 3, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3 No te tuvemos, no te tuvemos Ha llegado el año a ver, no te tuvemos Un avión siguió de largo, cabeceando por la vía, no decía mi papá Que en el domín, a los coches no caía, no me cuento una cantidad Como se lo va, fue la Argentina Y yo tendría que te pido de tribunos Y sin un país, una potencia tan segura Los yankees no deberían Y con las patas de mi alfuelo, de ataritos, pensé que me comería Y así me ves, no te estás bien Hoy en el domín, me recagué Con el tren, tu compañero Por el tren, tu compañero Con el tren, tu compañero Y ahora la tíbal, tu compañero Que en el tren, tu compañero De la tíbal, tu compañero Te quedo en el tren Te quedo en el tren Ya se lo... Que en el tren, tu compañero A lo mejor ¡Gracias!